¡Hola! ¿Hay una plaza para que ative sus manos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a arrancar con el rock de inscritas. ¿Quieres lo que quieras para que nos venga? A ver, compa. Bueno, compa. A ver, hay una saga. Bueno, ok. Y el primer rock son inscritas. Así que pedimos sumo silencio. ¿Está? Como quieras. Voy a hacer mis inscritas. Caterina, Caterina, terminan tus siete vidas. Te amas y simulas el anarquista. Tu rayo y un toque agresiva. Te cerraría la boca hasta con cinta adhesiva. Decir verdad, si es la que menos acota y más grita. Que si nos creíamos leyenda, nos convertías en cuentos. Son menos estables que el shenga mientras juegan siete cuerpos. Ella llega siendo cera que nos pertenece al juego. ¿Miento? Mostrar lo contrario cuando crees que es necesario quejarse por un poco de reconocimiento. Pasa que ella es Caterina. Es como la que no puede tener algo y se queja atrás de la vitrina. Es como esa vieja forra chusma atrás de la cortina. Es como el vecino que quema basura y pasto en la esquina. Y yo de simple persona que comparte en la zona se la banca y los esquiva. Aquí va, una demostración de lo que nunca pudiste hacer. Por hacerte la diva, divagando y divulgando, tratando de querer. Me trickeara ganando dos palabras de ya sabés quién. Y por hacerte la viva, creerte la mejor mina. Tu luz ya no ilumina y sos peor que ayer. Fui poco tiempo conocida y ya me siento muy cansada. A la gilada ni cabida, pero están muy avanzadas. Te hablaría de mi vida, pero no sirve de nada. Si tu peor peleas con el peine y entre ese momento verte como una buena freestyler de encima coronada. Corro o nada, porque el tiempo me apura. Soca hasta el lacrán, sino por querer estar a la altura. ¿Para vos ella buena freestyler? Sí. ¿Estás segura? Sí. Es la primer mentira para que te creas buena y competidora pura. Es que yo amo esta cultura. Le pongo mérito por instinto. Vos también rapeás, pero este amor es muy distinto. Yo aprendí gracias a la HPK y mi hermano curtiendo hip hop. Y vos una incapaz, sabiendo que lo hacías mal, seguías tratando de llegar al rap de tu noviecito. ¡Ja, ja! Dijiste que solo no escritas, éramos ingeniosas y buenas. Yo no le mido el valor a los míos y mucho menos el de mis compañeras. Y sos muy cualquiera y me preguntas, ¿se genera justo vos que manejás un grave problema? Que no sos buena ni a capela con escrito una pelea del fritaño hablemos y no hacés ninguna de las dos. Que peleamos la misma guerra, nos critican desde afuera y en el círculo de rapera seguramente sos vos. Igual hay unas pares, pero mejor ni las nombro. Y no por tener ego ni tampoco tener miedo, porque sé que esta batalla es entre vos y yo. Pero me genera más sueño esperar un milenio hasta que rapés en serio, ya que jamás me representó. Justamente ahora sos el cuento por dejar pasar el tiempo y dejar con que abierto al que siempre tapo yo. Entonces despedite del resto porque el sur se lleva esto, no aprovechaste el momento, ahora anda a llorar la Dios. Sos, sos, sos. Porque cucaracha en verano, cura tu racho te gano, tomaste sopa de letra con la cuchara en la mano. Chau, guarrachique, contamos que nadie galla, chuchiste, si tú me echas no prendiste esta cacha, casi está en vano. Cerra las fachas, con la cabeza gacha, andate de Cayetano, que de un cache te manda la cucha. Caniche, ¿estás claro? Tengo el corazón acelerado. Si no te gusta mocha, mira a un costado, pero correte un cachito, vengo y choco como el chano. Michi, no chilles ayer a la noche, te diste cuenta que no servías pa' esto. Que no es chiquitaje, chiqui de traje, más rabia y menos chance que el resto. Soy ese chicle molesto que no pudiste sacar de tu pelo cheto. Y no querás jugar en mi cancha, guacha, porque estás perdiendo tu tiempo. Vamos a ver. Podría estar haciendo algo más productivo que escribir para alguien, barriarlo o matar más defecto de lo que cree que tiene. Podría ser la mejor de la liga, dejar un poco de miga para estas que se conforman porque es algo que hacer no puede. Hoy sos otra víctima de mi lírica carraza contra las mismas débiles de mente. Y ya no sé qué tengo que hacer, si saben que me da la 100 para dejarle mi nombre y apellido tatuado en la frente. Y soy consciente que para muchas soy más molesta que un sarpullido, así que se prepare la siguiente. Fíjate lo que escribí, primero pensá, después deseo, mejor juntá esos dientes. Esto no es una despedida, mi querida amiga, y lo tengo que decir así porque eso tiene que estar presente. Y tranqui que te voy a dar el lugar para que puedas competir contra mí, ganarte como siempre. ¡Tiempo! ¿Quiere hablar de novios? ¡Habremos de novios! ¡Uh! ¡Buena! ¿Y ahora tú nos dirías que ir para la chiquita? No, mentira, eso es para las chiquitas. ¡Cuando quieras, Katy! Arrancamos, tíos, somos y decís nuevamente. Soy la mejor del momento, eso te juega a favor, trata a buscar queso que el exceso te viene peor. A todo esto, ¿cuál es la conclusión? Que no vales ni un peso, mucho menos vales dos. ¿Cuánto pedís por rapear en algún evento? Sé que tenés que comer y evitar el sufrimiento, pero pedís un 95 dando solo un 5%. Y por cierto, ¿dónde quedó yo no me vendo? Yo nunca me vendí, es más, pretendí que me entiendan como yo las entiendo. Pero con mentes retorcidas como vos se suena perder el tiempo. Orgullosa y decidida, nada me cayó de arriba. Y eso es lo que me incentiva a merecer un puesto. La plata, tanto no me entretiene. ¿Y eso qué? ¿A quién no le conviene? Pero vos abusás de eso. Vos cobrás por las redes, yo gratis estando entre ustedes, solo para que unos nenes se vayan contentos. Eso es tener sentimientos. Vos, aparte de tu cara, vendiste tu talento. ¿Tenés planes con un palido? Yo reflanes sarcásticos. Así querés todo más rápido mientras yo te enseño lento. Bueno, ya sabés de quién te estoy hablando. En esta clase, gratuita y con honor, en esta aula hay nenes mucho más chicos que vos. Pero ponete en pie y una mente mayor, y no te juntes con algunos para llamar la atención. Llegué tarde, como siempre, llegué tarde, pero no tenía otra opción que decirlo. Pienso mientras trato en escribirlo. Me juego muy fluido, pero yo te lo tildo. Avisale a tu segunda que se busca una tercera, si no querés quedar cuarta porque pongo quinta y rindo. El amor te da experiencias. No confundas obsesión con conveniencia. Con solo mirar no se ve la diferencia. Lo mío fue una chorrita mientras vos te diste a la vista por un éxito ajeno en competencias. Y cuando digo competencias, parece que hablo de un siglo. O de esos años en el Bronx donde existía el hip hop. Hoy con ganarle un famoso, tenés un circuito listo. Ven por una batalla, vos por dos, pero es lo mismo. Yo nada voy a arreglar porque nada es excelente. Ni pienso bardearte como acerco a las siguientes. Si a mi hija vas a nombrar, espero que seas consciente que el día que yo vaya a faltar, ella te va a enseñar. Te dejo en un buen lugar tu particular suplente. Cuida bien tus palabras que estoy del lado contrario. Y no me tiembla la lengua, mucho menos los labios. Decíle a tu man ayer que te anote en el calendario. El día que te pasaste de viva me puse agresiva y que te agaste hasta los ovarios. ¿Te gustó criticar a la más respuesta de todas? Cada cual hace lo que quiere. Y aunque te guste la joda, la batuta la manejo yo, bruta, absoluta, tu broma. Porque quería hacer un yo para ellos. Pero la sola en el cuello, me la pusiste vos sola. Me repugna tu falsa ignorancia porque es tendencia. Bueno, sos ignorante y de forma constante pierdo la paciencia. Rebobinemos el antes cuando no eras conocida y tu abstinencia era más falsa que tu calidad y pisando una competencia. Para ganarme, puse al cerebro que me sobra inteligencia. Me quedo en pausa por toda la causa y consecuencia. La secuencia es divertida sobre todo para la audiencia. Porque le sacaste el puesto de necesitada Roma. ¿Viste la vuelta de la vida, boba? Vos solita te dejaste en evidencia. Decís a mí. Trabajo, estudio, para colmo, soy madre. Vos sos repudio de polvo en el under. Lo mío es esfuerzo, dedicación y sangre. Vos citás al morbo y te sentís gigante. Yo ya me pillé. A mí me la chupan. Yo no se la chupo a nadie. Mucho menos me rebajo. Trabajo para intentar ser alguien. El arte no tiene precio, tiene valor. Y aunque no te compete, completé tus intenciones. Si hombre, mejor correte. Que tengo revoluciones, acciones que me entrometen. Cuidame en tus decisiones. Que el alma sucia no te la limpia los billetes. Esto es sin base, sin condiciones. Así que mejor correte. Te gusta ser atrevida, dolida, te atrevete. Que dicen que sos felina. Felina, vos sos un solete. Con carita de hortiva, mis manos rompen contratos. Te gustó jugar con la sexta, vida gato. Y con un simple acto, te arranco a las siete. Yo no soy mala. Solo te defino. Tirás de las hojas, sabes, acá hay testigos. Me clavás el puñal por las patas y ya te digo. Que me lo arranco con una mano y te hago atacar hasta el fin. Voy a ver cómo caes. Y como yo soy buena amiga, ahí estoy, por cierto. Quiero que salgas adelante con tu música, porque así lo siento. Vos matate de odio, que es estupear lamento. Pero acordate de esto. Todo lo que sube, baja. Solo es cuestión de... Bueno, seguimos con el round de un minuto cada una con temáticas. ¿Qué tal las visuales? Las paracas catis, las demáticas para catis son punción, inconsciente, repetir, psicosis, medical y control. Cita. Esto es todo tuyo. Quiero que se escude la gente. Escucha, yo no enfaseo, pero siempre la vacilo. Vine a hacerle una pulsión, pero directamente siempre a tu estilo. Al codito, que me da repulsión, inconsciente, te crees demente. Están todos reprimidos, boca reprimida por la plata. Guacharrata, es un que así, no me me saca. No sé si coges ni te voy a meditar, pero sí te voy a dar un control, así te podés controlar. Especial es tu trato, no es pacial, por mí sos un gato. Es más, te tengo en frente que maltrato. Ya hice todas, me da que da volumbrear. Son 30 segundos como para poder disfrutar, que te vas a hacer la loca. Es más, que repercuta, que se crea la mejor y que nadie lo disputa. Ella es la mejor y que nadie lo disputa. Después de esta mano, cuando conoce bien tu nuca. ¿Qué carajo te crees que sos? Lo peor de todo es que me caes re bien, por lo menos vos, a mí. Pero sos una falsa de mierda, yo no esperaba bien tu ruido. Ya sé cómo sos y sé que te gusta ganar, sé que sos ambiciosa a la hora de rapear. Yo no sé cómo vos, porque tengo buco vacío en mi razón. Quedate vos con la tensión. ¡Campión! Y las temáticas de Saga son Crimen, arma, ilegal, marginal, supervivencia y desigualdad. ¿Sabe por qué sueno bien? Porque siempre fui marginal. A mí no me importa lo que se pueda pasar. Estabas diciendo que vos no firmabas contratos. Wacha, tu maltrato mejor andaste de este lugar. Vos la estás carechando. Igual no te das cuenta. Porque al final ya acabó esta guacha re careta Porque al final vos sos una broma Decía que ser ilegal te haga la misma rima que Roma Vos sos una boba, te diste cuenta Porque ella lo vino a hacer en el anterior Vos sos tenés una desigualdad Y no por mí, por vos Porque ni siquiera pegás un b-box Eso es faltarle guacha, respeto a la cinta Igual no me importa lo que diga esta piba Yo no tengo armas, pero igual te pego Con esta lirica guacha te duele Después te vemos luego Sí, ya no me importa lo que esta piensa La verdad que no me interesa porque sos regresia No le pegás bien una mierda Si no te importa el caretaje, házate de la competencia ¡Tiempo! Vamos con el round de 4x4, dos minutos Situación de lugar, seis entradas cada una Arranca Saga, contesta Cati Y en su situación de lugar es en el Titanic En el Titanic Tienen que posicionarse en el Titanic ¡Sí! ¡Sí, sí, da! ¿Tás linda? ¡Mas dale cumbión o más! La verdad ya cago pacho, estás una moba A mí no me interesa, yo rapeo y no es broma Más vale si ponen a Titanic ¿Te pensas que voy a hacer algo por vos? Que se muera sola Sí, que se muera sola porque es una urtiva Yo sabía muy bien eso, pero siempre te traté de amiga Decime lo que quieras, de cualquier forma la vacilan Vos sos una egoísta de mierda, salvás tu vida Sí, más vale, yo salvo mi vida antes que la tuya Y eso es batalla, tan viva no chamulla A mí no me importa lo que digan del Titanic No voy a pagar un millón para viajar en San Miguel Seguí así, decí lo que quieras, te voy a hacer mover el cuello Vos no te vas a hundir sola, te vas a hundir con tu propio ego Junto a ellos, yo que vos ni te festejo Sí, no me festejes, yo no te voy a festejar a vos Porque al final sonre mala en el beatbox Yo nunca voy a entender a la película Es muy ridical, culá, porque se podían salvar los dos Sabes, tomatela, de qué querés hablar Por lo menos del Titanic o un poco de rap No sé, empezó a vacilar, salame de mierda Vos sos una falsa y lo peor es que la camufla de humildad Sí, más vale, porque yo tengo mucha humildad Pero no la demuestro con la gilada, por allá no más A mí no me importa sorrer ridícula Voy a ser como el Titanic, me van a olvidar Después va a hacer una película Yo voy a tu clavícula, que te pensás que no soy como vos Esta agarra al beat y encima lo matrícula Me encantaría hacerlo de esa forma Pero no me conforma saber que parezco una ridícula Yo no soy ridícula ni a palo Yo si quiero al micro, hago que baile yo mientras bailo Vacila conmigo, esa es tu envidia No soy una mierda del Titanic, ni cabida No, ni cabida, es más que lo hago sencillo Ridícula no soy yo, ridícula es tu flequillo Pero yo no me burro de eso, porque si lo hiciera Sería resistencia Sí, cerrá el orto, guacha, yo lo calculo No envidies lo mío, seguro vos te vas a quedar para el culo A mí me queda bien porque vas con toda mi facha Dale guacha, seguí la temática Boluda, ¿de qué querés hacer? En el Titanic de eso, de esa forma me voy a encargar y te voy a mover Con un sufrequillo, bueno, ¿sabés por qué? Lo más sencillo Porque no tengo de frente una pared Y yo tampoco, y si tengo una guacha me importa poco Esta guacha se cree mala y se renueva, no me importa La carita rejuega La carita rejuega Esa carita es un redolor de muela Dejala que se la sea Vamos a buscarte otra nueva ¡Aplausos, gente! Vamos con personajes contrapuestos Estamos con las visuales ahí Los personajes contrapuestos son Rodrigo versus Papo Napolitano ¿Cómo que quiere Papo? ¿Cómo que quiere Papo? Yo se me apoyó Cuando salgan las visuales van a decir Soy por hecho que Si todo está como cálculo Vos sos Rodrigo y ella Papo Mirá como Soy Tanteola No, vos sos Rodrigo Amado A ver, dice Rodrigo Bueno, porque es una animación querida Las cosas se mueven en la vida Ay, chicos, no pueden ser Que empiecen que eso se debe Bueno, acá a la cita Vendete lista Vete a la escuña nomás ¡Tres, dos, uno, y cero! Y es que soy Papo Porque me encanta Me genera placer Yo soy Papo Y te lo voy a demostrar Que hacer Yo soy Papo Y te voy a demostrar Que hacer Yo te derrapo Salame Por la 76 Vos no sabes nada de música Pelotuda A mí no me interesa Porque yo no tengo duda Más vale porque Yo sí lo combino Vos sos Papo Y yo estoy tranquila En mi casa Con diez pinos Con diez pinos Yo también Tienes papo Podría tomarme un vino Sin embargo No la carteleo Siquiera me tomo cinco Todo tranquilo Viste, guacha De verdad ¿Cuál fue el problema? Vos sos Papo Y ni siquiera Reconoces tus propios temas Yo de Rodrigo No sé casi nada Pero lo bailo Y lo vacilo Dale guacha Sí, dos estilos Vos no vas a saber Fue lo mejor del amor Salame de mierda La sorda y el mudo Pero vos no sabés de eso No es un problema Pero sí te preocupa El disco Si no tenés progreso ¿Qué salame que sos? Sí, mamá Le dice que yo No sé nada de eso Bueno, está bien Tenés razón Y por eso Yo en la joda Bailo Rodrigo Pero cuando soy respeto No me acuerdo nada Y nos vemos luego Sí, yo también lo hago Siempre en la vacilo En Buenos Aires Me sale así Te concajo mis aires Yo no soy re rigo Yo soy Papo Pero te re cuarteteo Y de paso en base Te pego un re baile Sí, viste el guacha Que soy re cualquiera Y después fuera de la compra Y la canti Se hace toda la rockera Hubieran dejado a mí Porque me comía la cena Vos no sabés una mierda Porque sos re hueca Dale, carada ¿Qué te pasa? Si en concreto Yo en la calle En rock and roll Sí, aguanta el respeto Vos sos una salame de mierda No sabés ni quién es Rodrigo ¿Cómo no vas a saber Que es el cuarteto? Sí que sé lo que es el cuarteto Estúpida No sé por qué se queja Al fin y al cabo Esta sí se queja Porque el rap es como mi familia Y yo te digo a vos Que nadie se atreva A tocar a mi vieja Nadie se atreva A tocar a mi vieja Muy bien Por fin ella puso la oreja Quieres que te siga al fin Porque yo te demuestro Cómo hacer un freak Y de paso te dejo moraleja Si cualquiera lo que estás diciendo Vaya porque al final y al cabo No te entiendo Más vale Yo pongo la oreja Música de verdad Porque lo comprendo Vos no sentís nada De lo que yo siento Queda el último round Que es libre Arranca Saga Termina Kati 4 por 4 6 Entraga cada una Equivalente a 2 minutos Cita cuando esté lista Y quiero que la gente La agite loco Mi micrófono anda mal Así que agiten ustedes A ver cómo es En 3, 2, 1 Dice no Sí, sí Viste te diste cuenta Perteja que al final Ya acabo Rampo bien Y pago toda mi cuenta Te quejaste de la plata Y no sé qué A mí no me gusta ganar Pero tampoco me gusta perder No me gusta perder Y por eso te sacudo Porque que yo pase acá Siempre va a ser lo más seguro Te decís pendeja Yo parecía tu vieja Sinceramente Te doy consejo Y una buena patada en el culo Si callate guacha Mejor cerrá la boca A mí no me interesa Si mi rima te sofoca Vos estás acá Porque es re de onda No le gusta tu talento Le gusta tu persona Y a vos no te gusta Siempre es lo mejor Lo peor Es lo que te cruzca A mí me interesa Cómo soy yo como persona Y qué bueno que le guste a todo Porque yo no soy como vos Sí, sí A mí me gusta tu persona Y es lo que veo Pero a diferencia de lo que te trae Yo te la careteo Yo te digo la cosa Porque sos mi amiga Así que fijate lo que decís Dentro de esta liga Vos sos re pelotuda Y sin embargo Me decís tanto A mí careteo Esa cara Está re dura Y yo sin embargo No te escucho Porque sos una mediocre Porque sos una mediocre Cale salame Cortate el bigote Sí, callate guacha Que vos ni lo sabés A mí no me interesa No monta ni un poco de nivel Yo no soy re dura Yo estoy re cruda Y por las dudas De todo lo que escabí ayer Yo también escabí ayer Ella en la cartería Que sale re bien Yo no Que salame que soy De ese pendejo a mí Qué atrevido Bueno amiga ¿Por qué no te vas a cagar? Aunque sea la carta de Leon Pero me pongo a rapear Vos no le ponés neón ¿A por qué mierda está? Hubieran puesto a la NCC Aunque sea que está en Red Bull Yo no soy como vos Porque no me tiro más abajo Sabés que es lo peor Que me tengo que tomar el trabajo Vos no tenés iniciativa Vos sos como una margarina Tan frágil Y hoy vengo yo Pero a partir te encajo Sí, cualquiera Lo que decís Yo te contesto Soy frágil Pero menos para Quedarme en el puesto A mí no me importa No me muestro flágil En competencia Y así menos con estas pilas Que van en decadencia Que van en decadencia A mí suena repano Porque esta sucia jerosa Quiere un halago Vos sos salame Vos sos peor que cualquiera Chupala ¡Tiempo! ¿Hay ruido para acá ¿DiSA o no? ¿Hay ruido sí o no? Un poco más de amor Para las pibas ¿Sabés cómo es? Tengo una de cara Dormen un poco Me encanta porque me dan la mano Como si fueran mis niñas Y como vamos Mirá que si alguien quiere Para mí Vemos que está siempre De condición de amigos Por una diferencia De 33 puntos La ganadora es ¡Saga! 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 ¡Saga!